El gobierno del presidente Nayib Bukele aumentó el subsidio del gas en este mes de febrero, ya que la población se ha visto afectada a causa de los precios elevados. Con esto buscan dar un respiro en los bolsillos de los salvadoreños, los cuales deberán pagar 4 dólares con 35 centavos por el cilindro de 25 libras. Ah, pues que eso es bueno, digamos, para todos los salvadoreños, que estamos más necesitados, ¿verdad? Es algo que, pues, se ve bien, digamos, porque yo siento que el gobierno está ayudando mucho a muchas personas. Está muy bien lo que él piensa, que aún yo no tengo subsidio, yo lo compro así. Otros sectores de la población se han visto afectados, llegando al punto de dar prioridad a la compra del gas, a pesar de tener otras necesidades en el hogar. Son más de 10 personas, entonces el cilindro del gas a nosotros nos dura menos de un mes, entonces prácticamente estaríamos gastando quizás el doble o el triple por comprar el tambo del gas. Son las compras, en este caso, a veces salíamos a comer en familia y ya no lo podemos hacer. A la comida, a limitarse a la comida para comprar el gas, sí, porque si no, no seguimos el negocio. La población en general espera que el Ejecutivo pueda buscar otras medidas adicionales para beneficiar al sector comercio, ya que ellos no cuentan con el subsidio al gas. Con imágenes e informe de Gerardo Borja para Noticiero Hechos.